Pensando en ti, recordándote Descubro cada amanecer Y sucede que este tiempo sin amor Me hizo saber que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe pensando en ti Pensar en ti, pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando solo así Pensando en ti Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando solo así Pensando en ti Estar enamorada de mi amor 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 Estar enamorada de mi amor